En imágenes grabadas por un usuario del sistema de transporte colectivo, Metro, se puede apreciar el momento en el que un jovencito de entre 15 y 17 años enciende un porro de marihuana, y lo comienza a fumar frente a los pasajeros del vagón. En el video se puede ver como el muchacho de gorra negra y camisa del mismo tono da grandes bocanadas al cigarro, sin que nadie accione la palanca de emergencia o le haga alguno comentario sobre su actitud. En el clip se ve como el joven vigila que nadie vea o se percate de que está fumando dentro del vagón. En las imágenes no se puede apreciar con exactitud, cuál fue la línea del STC en la que ocurrieron los hechos, no te pierdas, justicia si relata el tiburón como rechazó 50 MDD del Chapo Ong. Juan Gabriel está vivo? Su ex-manajera asegura que reaparecerá pronto.